Corazine ¿A quién vas a muriar? Corazine en la sala con los chicos Tocando pantalones a los gritos Muerto como el foro de vorazine ¿Qué animo teniste vos? Corazine De acá para allá Corazine No podés parar de maquinar Y no me hagas la vibrar Reconio liberal Corazine en la sala con los chicos Tocando para noitos a los gritos Muerto como el foro de vorazine ¿Qué animo teniste vos? ¿Qué animo teniste vos? Corazine 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 Y ahora se va a escapar Tu muerto en el placar Voy a contarme sin secreto que no tengo guardado Y sin pacto con el diablo el año pasado Tengo su sangre, mi sangre, corriendo tan rápido Y ahora pienso cosas que nunca había pensado Yo tengo el labio devilado El labio devilado El labio devilado El diablo devilado Yo tengo el diablo devilado No me importa tu hijo, tu chico, quedo tocado Yo me río de la muerte, tengo el diablo devilado Tengo miles de problemas que no terminan en nada Siempre caigo parado Tengo el diablo devilado Yo tengo el diablo devilado Yo tengo el diablo devilado Me hizo firmar contrato Y ahora me tiene atrapado El diablo Yo tengo 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 el diablo Yo possiamo el diablo Yo tengo el diablo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!